La idea es como en este año es que sean protagonistas las propias pacientes contando su experiencia en su transcurso por el hospital. Entonces van a ver en las redes sociales experiencias de las propias pacientes en donde se ve reflejado que cumplimos cada uno de los derechos. Licenciada, hay situaciones en las que a veces la llegada de un bebé al mundo se complica, ¿no? Hay veces que es por parto natural, otras por cesárea. ¿En todas estas situaciones se contempla el ingreso de algún familiar? El ingreso del familiar sí se contempla. Por ahí en el tema de la cesárea no puede estar dentro del quirófano porque es un lugar estéril, pero sí desde el momento que nace el bebé puede estar el acompañante en la recepción, que es lo que se llama el sector de recepciones, donde se recibe al recién nacido y se le dan los primeros cuidados y el recién nacido está acompañado por algún adulto, ya sea el papá o alguna persona que haya elegido a su mamá para ese momento. ¿Y por qué usted aclaró, por ejemplo, lo hacemos o lo respetamos en la medida de las posibilidades? Bueno, hacemos referencia porque se puede entender de diferentes formas o que todo es planteable, pero el lema dice que el parto es respetado si la mamá puede elegir. Y por ahí si elige tener un nacimiento en su hogar, en su domicilio, nosotros no podemos acceder ahí. Entonces no podemos garantizar que ni la mamá ni el bebé tenga todos los derechos que necesita y que merece. O si una mamá viene y elige que su nacimiento sea por cesárea sin haber atravesado el periodo de trabajo de parto. Bueno, esto lo contemplamos porque no en todas las condiciones puede ser así. Lo mejor que le puede pasar a la mamá y al bebé es que nazcan por parto normal, siempre y cuando estén todas las condiciones dadas. Y lo mejor que le puede pasar a la mamá y al bebé es que nazca por cesárea si tiene alguna complicación la mamá o el bebé. Entonces, ante esa situación nosotros aclaramos y el hospital responde. De todos modos, siempre el Estado está presente. Eso es lo que tratamos de abarcar. Por eso, de hecho, es que trabajamos muy en conjunto todo el servicio de maternidad con los centros de salud en las zonas rurales, por ejemplo. Entonces, todas las pacientes que ahí pueden estar en riesgo, nosotros sabemos de antemano y vamos tratando de prepararnos para esa situación. Pero bueno, como saben, el tema del parto es tan relativo y nada es tan seguro, que bueno, por eso nosotros como hospital y como Estado tratamos de cubrir todas las necesidades dentro de las posibilidades. Gracias. Gracias.